Hola, ¿cómo está usted? Bien. ¿Cuál es su nombre? Bueno, mi nombre es Juan Tomás Cruz Samión. ¿Y qué tiempo usted tiene aquí en la ciudad? Tenemos como cuatro años y días de batallar. Pero se siente bien. Sí, yo me siento bien, mi hijo. Sí, pero más me gustaría estar a mis hijos. Dígame una cosa, ¿a usted le gusta el mareque? A mí me gusta, usted dice, ¿y él lo que está? ¡Eso es su amigo, su amigo! ¡Escúchame! A ver quién es mirarse viejo, a ver quién es mirarse viejo. Se están evitando, señores, se están evitando, señores. Las arrugas de la piel, para no ponerse viejo. Se están evitando remedios. ¡De la cama, de la cama! ¡Eh! Están evitando, señores, están evitando, señores. Las arrugas de la piel, para no ponerse viejo. Se están inventando remedios. ¡De la cama, 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 cama! Se hacen cirugía, como una prima mía. Se inventan pomadas, con las arrugas de la cara. Pero no puede, ay, oye, no puede. Con las arrugas del alma, con la joroba de la espalda. Y te digo por qué. Avejero, se oculta, avejero, se oculta. Y es verdad. Avejero, se... Si quieres tu mamá. Viejo pero vivo, brindale cariño y vive con él. Si quieres tu mamá. Vieja pero viva, dale de la vida que te dio al nacer. Avejero. Etapa de la vida, chula, linda, bella, dichoso el que llega a ella. Etapa de la vida, dura, fuerte, penosa, marchita como una rosa. Esa rúmen es una cosa maravillosa. Escucha generación, una voz que implora. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, te lo pido. Que un nacido no es conmigo, que viví junto a mis hijos. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, te lo pido. Que un nacido no es conmigo, que viví junto a mis hijos. El tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, te lo pido. Que un nacido no es conmigo, que viví junto a mis hijos. En el nacido te dan cariño, pero quiero estar con mis hijos. En el nacido te dan ternura, pero quiero estar con mis hijos. La madre superiora te quiere, pero quiero estar con mis hijos. En el nacido te tratan bien, pero quiero estar con mis hijos. Acuérdate, acuérdate, cuando tu papi te cantaba. Acuérdate, acuérdate, cuando tu papi te cantaba. Y te cargaba, y te mimaba, tú lo orinabas, y me ensuciabas. Te saltaba, te besaba, y te cantaba así. Duérmete mi niño, duérmete mi amor, que si no te duermes te castiga a Dios. Y dice, duérmete mi niño, duérmete mi amor, que si no te duermes te castiga a Dios. ¡Quinito Mendes! Acuérdate, acuérdate, cuando tu papi te cantaba. Acuérdate, acuérdate, cuando tu papi te cantaba. Y te cargaba, tú lo orinabas, te saltaba, te besaba, y te cantaba así. Y dice, duérmete mi niño, duérmete mi amor, que si no te duermes te castiga a Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!